Señor, llegamos a la mitad de las campañas. ¿Cuál es su diagnóstico de este primer mes? Positivo, Bruno. Muy positivo. La verdad de las cosas es que hemos estado puerta por puerta en todas las colonias, conociendo a la gente y ofreciéndoles nuestra propuesta juvenil, un PRI renovado. Señor, ¿qué se espera para el siguiente mes, para este mes que ya comenzó, la segunda etapa de las campañas? ¿Qué es lo que hará para ganar el voto? Vamos a reforzar más el puerta por puerta, el trabajar el doble. Si hemos tenido una buena aceptación, estaremos todavía más, Bruno. El 8 de junio obtendremos una camioneta en bici de Tezistán al centro de Zapopan. Esperemos con su presencia y cerraremos con unos grupos de rock. Señor, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Por qué habrían de votar por ustedes los candidatos del Distrito 10? Primeramente, Bruno, comentarte que es una propuesta ciudadana, fresca, no tenemos la experiencia en el gobierno, pero sí traemos la inquietud y las ganas necesarias para poder arreglar y resolver los problemas de nuestro distrito y estaremos presentando la revocación de mandato. Esto es una renuncia en blanco que le servirá a todos los ciudadanos por si cualquiera de nosotros como políticos lleguemos al Congreso, lleguemos a los municipios, no trabajen bien, que sean sancionados. Señor, ¿su expectativa es rumbo al 5 de julio? Positiva, cualquiera puede ganar. ¿Qué opinión tiene de que es usted el candidato del PRI en uno de los distritos más difíciles de Jalisco, es decir, el Distrito 10? Yo creo, Bruno, que el Distrito 10 no tiene apellido, que el Distrito 10 puede, los ciudadanos pueden dar el voto de confianza a otra persona ciudadana y pues puede ganar cualquiera, como aquellos competidores como nosotros, cualquiera puede ser beneficiado el 5 de julio. ¿Qué le diría usted a las personas que están pensando en anular su voto en las próximas elecciones? Yo le diría que reconsideraran bien eso, porque nosotros somos una propuesta ciudadana que es lo que requerimos, que apoyen al ciudadano, nosotros somos una propuesta ciudadana, vuelvo a reiterarles, y esperemos que anulen su voto en el recuadro que dice PRI. Señor, usted es un perfil joven, un perfil fresco, pero eso significa también que es un perfil sin experiencia. ¿Esto no va en contra de sus pretensiones? Nosotros somos un perfil ciudadano, Bruno, somos un perfil que sienta la gente, que desea y quiere un gobierno real, un gobierno que vea por los ciudadanos. Por eso nuestro perfil es el mejor y les pido que me den su confianza este 5 de julio y voten por Miguel Leiva, un perfil ciudadano.